Oye, por favor, ¿debes que te doy un nuevo permiso? ¡Nunca! ¡Nunca no te doy un nuevo permiso! ¿Estás seguro? ¡Oh! ¿Qué haces tardísimo? Amigos, ¿que os dais en la piscina? ¡Claro que sí, Tom! Tengo hambre. Yo te ayudo, Ángela. Gracias, Frank. ¡Ay, gracias! ¿Me diste a hacer la comida? Sí, tanto que me gusta. ¡Qué hablar! Oye, ¿vas ahí? Ah, sí. Debo que ir. ¡Je, je, je! Está haciendo, moviendo locos a los amigos seres, pero estoy destruyendo la struta. Que nos debo que viví con una playa con ellos a destruir. ¿Qué destruir? ¿Por qué vas a destruir la ciudad? Je, je, je. ¡Espera un momento! ¡Estás destruyendo! ¿Qué? Tom, que tú eres el amigo héroe, que los papachos destruyeron otra ciudad, de que no era fantástico lo que es. ¡Yuca! ¡No, que sí! ¡La velita! ¡Bah! ¡Oh, uuuh! Ya me pegaste. Y ahora la próxima vez no te doy que te queda un nuevo amigo. Te queda los sueños, pero somos papaches traposos para destruir la ciudad, pero no tanto que se hace otra parte de esos papaches. No lo siento, está bien, te disculpo, jejejeje, ¿por qué me preocupaste? Siempre le has dicho que el nuevo amigo sea fantástico, sí, eso nos veremos. ¿Quién me puedes recuperar? Nunca no debes que recuparte, que quieras conocer, si me conoces, si quieres conocer a otra cosa, quisieras otros. Eso soy un comedor. ¿Ya te comiste todo? Toma este jugo. ¿Me sirves más, por favor? No, Tom, parece que el mapache se ha ganado conmigo todo, según lo que. ¿Estás loco, mapache? Es que están muy buenísimas, jejeje. ¿O sí tú, Beca? No puede ser que yo esté con el mapache ahora. Sí que estás con el mapache, sí, jejeje. Oye, no te ves muy bien, mapache. ¿Esa es una comida? No he visto que comer tantos. ¡Tú, Beca! ¡Tú, Beca! ¡Tú, Beca! ¿Que tenías dorona de cabeza y tanto que comí? Ya que no comiste tú, siempre te has dolido el estómago todos los días. que no quieres por toque olvídalo siempre que que tanto a las uvas no quiere acá va correcta que quieres corretar a la otra patequilla otro que es otro y guaripias y siempre lo veremos a otras a autobús continuamos otras partes para que corren claro ya lo veremos a la otra si lo veremos con el otro de que era un sopleo de copas no hay es que es que me estás olvidando todo eso lo vemos con otro mapache que eso es una broma que otro mapache no somos aquí atrás no bueno a la piscina ahora a la piscina claro que quiero contestar a beca a beca que no habrá beca a beca a beca a beca santo cielo se te corre tanto no lo siento no puede ser estamos tristes a la piscina no estoy contento que es bueno esto es ay vas a participar cuando tú eres un adulto me 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 casarías me querías no lo siento porque soy un mapache oye sacamos el mapache para que no 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 oye princesa hay un mapache no estoy triste mira qué hiciste es partita que no vas a enfermar por una última vez no vas a enfermar tu creación ya lo veas a ver pon pon esto no lo vas a hacer un moco caballeros esos son direcciones que hay que hacer son caballeros y en ellos son copas que lo hacen de esos 10 años de los pocos mamas esto es triste jajajaja jajaja oh oh ay debo que limpiar vamos mapache esto esta es faturado ay cayo corretar ah si oye te vas a disfrutar de esto Lo siento, pero beca ¿Por qué estás asegurándote? ¿Me he comido el mapache? No ¿Qué? ¿Tú eres el mapache? No, no, no Soy beca No tanto que estás diciéndote Así siempre estás dichando Guay, no me digas, ¿ah? ¿Tú? ¿Qué? ¿Puedes hacer esto? ¿Cómo? Que vas a tener a otra lluvia Gracias por tu triste No, puede ser, te vine Estoy alegre ¿Y tú nosotros? Ay, estoy alegre Guay, por favor, chiche No hagas alegre Solo te enojas A la próxima vez Ah, no No estás enojado Solo estás Pasa Todos No te sorprendes Todos Ay, yo soy un compañero Que Que soy un so... Soy Más Más caballero Es para limpiar cosas Guay, soy un superhéroe Tú, Hank Ok, Tom Siempre nos estás diciendo Que cuando serás otro amigo Que eres otro amigo Que era superhéroe ¿Sí? A menos que no ¿Qué? Sí, sí Si llueve rápido Y tú, Beca Siempre que los mapaches Nos recone ¿Los mapaches? ¿Sacamos a mapaches? ¡No, no! ¿Só es, Pec? Ay, no Ya fallaste Cocina Cocina Ah, no ¿Por qué sería una princesa? Ay, si quieres recómero Míralo Y tú Llegué Cocinas Pasa dos princesas Con una Una nueva caballera De De tanto Mapache Este secreto No más Nunca no te lo vi De que Que llueva Si casi te esnotonuras Con Con tanto que sucede Aquí no estoy seguro Ya está Guay, tú libias ¿Qué? Ay, no Ese es el cofeti Sí, el cofeti Ay Debemos que refrescarnos Siempre no tengo que tener tarde Para no ir con el mapache ¿Qué mapache? Sí Mi culpa Mi culpa no hice Para no Para no tratarme con Beca Está bien Bueno Continuamos Por tantas Sugerecía Con el mapache Sí Está lloviendo Siempre llueva Casi llueva Ay, Hank Por favor Bueno Bueno chicos Que el amor Es la casa ¿Por qué? Porque Nunca ¿Qué es? ¿Por qué? Está lloviendo No puede salir Con un día De lluvioso Todos los días Que trasposo Tom Ay Y ahora Estoy triste No Ya 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 Amaneció Oye ¿Qué ocurre acá? ¿Por qué te das horas Que nos estás diciendo? Amanece Gai ¿Qué ocurre acá? Tú ¿Tienes hambre? Ya voy Gai Ven Que ton Aquí está Si Gai Hank Tú Ayudas a comer A Guiller Porque tiene tanta hambre Que no puede cocinar Oh si Lo siento Compraré Cocico Poneras Composte ¿Estás listo? Y ahora Vaya a cocinar Y todo lo que quiere Preparar Nuevo Un nuevo aparato Para que tú cocines Oye Nunca no conociste Nunca no cocino A A A A A un caballero A Yo quiero Oh no ¿Qué soñan la princesa? Tú Super ¿Qué? ¿Te siempre vas a limpiar? Ay No 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 está bueno Bueno Olvidamos después Que cuando Si es otro amigo Le dé un superhéroe Este ataque no Pero ¿Qué estás hablando? De otras partes De que está enviando A la piscina No 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 si quieres que ir a la casa de agua fue más difícil Para un mapache ¿Qué hiciste un mapache? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pasa esta sabrieta? ¿Qué? 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 Y las princesas, caballeros, princesas, caballeros, princesas, caballeros, las damas, los caballeros, damas, caballeros, damas, caballeros, damas, caballeros. ¡Vamos! ¡Sata a todos! ¡Somos como superhéroes! ¡Sata! ¡Sata! ¡Sí! ¡Lo alegramos! Bueno, sí acabo por un rato. Pasa que... ¡Ay! ¡Está lloviendo! ¡Por favor! ¡Ya dejó! ¿Y dónde está? ¡Princesa Ángela! ¡Nunca no vas a llover! Es que... Bueno, sí... Sí vas a estornudar. ¡Ay, no! No vas a que ibas a ir a Bani. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Voy a descansar un mapache! Sí, si quieres casar con buen amigo... ¿Qué? ¡Por favor! ¡No tengo que... que visual... que... que cuando... no sé ese otro amigo... ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Con tanto excepcional de mi tanque! ¡Esto que sí! ¡Ah! ¡Estoy casando! ¡Que yo no me acostase! ¡Ven! ¡Vamos a acostar! ¡Y tú! ¡Ah! ¡Ay! ¡Está tonta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tantas fumas! ¡Ay! ¡Me está haciendo fumada! ¡Ay, no! ¡Todo! ¡Todo que los amigos huelan! ¡Más! ¡Pero más a mis cosas! ¡Ah! ¡Bye! ¡Esto se ha esperado! ¡Oh! Bueno... Olvidaré. ¡Adiós!